Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV, en el que la nave de la imaginación hoy nos trajo nomás a Gustavo Oribe Mendieta, que es diseñador de Combate Monero, el juego de video en el cual se enfrentan en luchas los grandes personajes de la historieta mexicana de momento actual y posteriormente sin duda de todos los tiempos. Bienvenido Gustavo, qué gusto. Muchísimas gracias acá por el espacio, por la invitación y me encanta hablar del proyecto y lo que conlleva y lo que conllevará en su momento. ¿Cómo surge Combate Monero, que no fue el primero primero que hiciste? El juego. Exactamente. Combate Monero viene de un juego anterior que es el Zompantli, y el Zompantli fue un videojuego también de peleas que desarrollamos basados en los cómics del maestro Edgar Clement. Creador de Operación Bolívar y todo el universo. Exacto, de todo su clemenverso, si acaso, los perros salvajes, querubín, él ha estado muy activo. Lo conocimos en una feria de libro, le hicimos una pequeña entrevista y como yo soy aficionado y ahora ya un poco más profesional en esta onda del desarrollo, pues yo le pregunté, ¿ya puedo hacer un videojuego con sus personajes, con su universo? Me dijo, claro, adelante. Pero, ¿por qué Zompantli? ¿Por qué la referencia a el muro de calaveras mexica? ¿Por qué fue eso? Porque yo estuve pensando mucho en el título del juego, y en algún momento se iba a llamar el Cónclave, Operación Bolívar 2, no tenía la idea muy clara. Y si uno ve, por ejemplo, la pantalla de selección de personaje de cualquier videojuego, pues solo se ven los rostros. Ok. Entonces, de pronto dije, ah, una pantalla de selección es un Zompantli, porque solo se ven las cabezas. Y ya ahí me gustó, y dije, Zompantli, me gusta cómo suena, y además es una sola palabra, que en los juegos de pelea es normal, combate mortal, peleador callejero, y dije, Zompantli, que sea una sola palabra. Y de ahí surgió ponerle así. ¿Zompantli todavía está disponible para jugar en PC? En PC, exactamente. Está a través de la plataforma de Steam, esta plataforma muy famosa. Esteam. Esteam, o Vaporcito, que es para mucho juego indie, mucho juego de empresa, grande, lo bueno es que la factura es muy grande en la plataforma para publicar juegos. En noviembre cumple tres años ya, que está a la venta y sigue a la venta ahí. Y ahí también vamos a ver Combate Monero. Exactamente. Lo que tiene de especial Combate Monero es que son los personajes de la historieta mexicana, no exactamente del siglo XXI, porque también hay unos surgidos en los noventas, como Seraki de los Hermanos Caballero, el mismo Operación Bolívar, Meteorix de Jorge Breik. Este, el Bulbo de Bachán. Bueno, ese es más bien ochentero. Bueno, sí, de hecho. Este Bubba del Maestro Quintero. ¡Ay, tan gracioso, tan bonita y tan talentoso que es el pillo del Pepe Quintero! Exactamente. La idea, precisamente, del Combate Monero surgió de Elson Pantley, porque el Maestro Clement nos invitó a un evento de Festo. El Festo, que era el festival que armaba Luis Gantuz, fundamentalmente de autores de historietas mexicanos. Exacto, en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil aquí en el Senado. Entonces nos dijo, tráiganse la compu, un monitorcito, y aquí en lo que yo estoy vendiendo cómics, firmando, pues que la gente vea que se está haciendo un proyecto derivado. Y el combate nació un poco ahí, porque enfrente estaba el Maestro Bachán. Ok. Y Clement, el Maestro Clement fue un par de veces y le dijo, mira, están haciendo un juego de personajes. Y mi hermano fue y habló con él. Le digo, oiga, ¿no le gustaría que El Bulbo fuera un personaje invitado? Y él dijo, sí, adelante, ¿no? Se oye bien. Y El Bulbo salió como personaje invitado. En Son Pantley. En Son Pantley, porque además hay un boceto muy famoso del Bulbo hecho por El Maestro Clement. Entonces dije, pues vamos a ponerlo así, ¿no? Como, ¿cómo se ambientaría en ese universo? Y de ahí, por ejemplo, después Jair Pérez Trujillo, el autor de Coatl, el defensor que está en San Luis Potosí, nos contactó y también dijo, oigan, pues, me encantan los videojuegos y tengo mi personaje. ¿Se podría integrar? Dijimos, va, perfecto. Sí, cómo no, pues, tráetelo para acá, ¿no? Y lo incluimos. Y luego, hace un par de años, en Conque, en Querétaro, conocimos al Maestro Jorge Breik. Le dijimos, oigan, nos presta Meteorix. Sí, cómo no. Y entonces ya teníamos mucho personaje invitado y no queríamos que diluyera la idea de que el Son Pantley era, esencialmente, pues, una celebración del Maestro Clement. Y ahí dijimos, y si hacemos otro, que sea de puros personajes invitados de lo más que podamos abarcar del cómic nacional. Y los poderes, ¿cómo están pensados? ¿De dónde surgen? ¿Cuál es el movimiento especial del bulbo? Bueno, por ejemplo, el bulbo, que incluso en los cómics han dejado claro que no están muy seguros cuáles son todos sus poderes, porque siempre sale con algo nuevo, pues, tiene movimientos de toda índole, ¿no? Por ejemplo, por ahí en un movimiento saca la espada matarina y hace un combo especial, o avienta rayos de los dedos. Que eso fue muy curioso, porque el Maestro Bachano se escribió y dijo, ¡Ay, eso nunca lo ha hecho, pero me gustó! Y a ver si luego lo incluyo en un cómic. Y dispara láser de los dedos. Y leyendo los mismos cómics, ¿no? Dándose una idea de qué pueden hacer para que así cada movimiento de los personajes pues sea una referencia que alguien entiende y diga, ¡Ah, es que eso lo hizo un cómic! Pero Esteban de Yurda de Papier... ¡Ay, fue dificilísimo diseñarlo! Y es lo que le decía hace poquito en Conque, porque sus historias son cotidianas, ¿no? Hablas de Esteban Martínez. De Esteban Martínez. Y le dije, es que fue súper complicado, porque... Pues, ¿cuáles son tus aventuras? Pues, ¿qué van a comer? Están limpiando la casa. Son ocurrencias. Entonces, de pronto, sus movimientos son cotidianos. Está barriendo, saca un pollo, se pone a voltear comida, está trapeando, y fue llevar eso al diseño del juego. ¿Y la buba? ¿La buba de Quintero? Bueno, por ejemplo, en sus cómics, pues, de pronto escupe su corazón. O por ahí ha dejado claro que es talasofóbica, le tiene miedo al mar. Entonces, de pronto, se sube en un barquito y el mar viene atacado. O aparece Dios, ¿no? Sí. Que le chifla y aparece Dios y golpea. Entonces, tiene como una naturaleza mucho más metafísica. Sí. Los movimientos de buba. Porque así es Quintero. Exacto, y porque así es buba, ¿no? Y otros personajes, pues, han sido mucho más sencillos. Porque, por ejemplo, Meteorix, pues, es un cómic de acción, ¿no? Sí. Y es un morro que se la pasa peleando con monstruos. De secundaria. Y aventando poderes, ¿no? Entonces, digo, ah, pues, es muy fácil, ¿no? Da golpes y avienta poderes. Con ese humor muy característico del maestro, este, Break, por ejemplo. ¿Y dónde la gente puede conseguirse combate monero para jugar en PC? Exactamente. Bueno, se puede jugar en PC tanto para Windows como para Macintosh a través de Steam. Steam, la misma plataforma donde está. ¿Cómo lo pagas? Pues, existen varias formas de pago. Por ejemplo, este, en algunas tienditas venden unas tarjetas de prepago. O se puede pagar con, este, tarjeta de débito, de crédito. O incluso manejan la misma tienda de depósitos. Ok. Entonces, no necesita uno poner datos de ningún tipo. Puede ir a depositar una cuenta, va con su código del voucher y, ah, ok, ya, ahí está. Está bueno. Y de ahí sale el juego. ¿Y qué otras cosas traes entre manos? Estoy seguro de que no estás haciendo nomás el combate monero. Bueno, pues, mi hermano y yo, este, va a decir, es ingeniero en sistemas. Este, yo tengo formación de artista visual. Entonces, ahorita el combate sí tiene mucha prioridad porque ya salió desde mayo pasado. Pero, por ejemplo, muchos otros autores se nos han acercado y nosotros nos hemos acercado a otros, ¿no? Entonces, lo bueno de este formato digital es que nosotros podemos actualizar constantemente el juego. Entonces, por ejemplo, ahorita, pues, vamos a ir metiendo más personajes. Entonces, cada dos meses, yo creo, vamos a tratar de ir integrando más, más personajes, pues, para tratar de tener un espectro más grande. Y, además, ahorita que, pues, ya llevamos un rato haciendo juegos de peleas, pues, de pronto ya se nos antoja hacer algo un poquito distinto. Y a mí me gustaría hacer, este, un juego de shooter en rieles, como esos de La Casa de los Muertos. Órale, pues. Me gustaría hacer algo así. Pero, en Mala Hora, hay personajes cuyos derechos son un berenjenar de espanto, como Calimán, como Fantomas. Es muy, a mí me queda muy claro que debe ser muy difícil la negociación. ¿Hay avances en ese sentido con algún personaje como Chanoc, los Burrón? Hemos tenido contacto con algunas personas que incluso nos han ofrecido hacer este puente. Y las negociaciones han sido un poquito lentas, pero sí tenemos un poquito entre manos tratar de traer personajes muy clásicos. Porque, de pronto, la gente nos pregunta y dicen, bueno, ¿y dónde están estos personajes? ¿Qué son los que yo identifico con la historia nacional? Es un problema terrible por la, incluso, la imagen. Claro. Ya en el siglo XXI, presentar un negrito bimbón puede provocar, al menos, incomodidad. Exacto, puede herir varias susceptibilidades, que lo hizo hace pocos años con ese timbre postal. Fue un escandalito. Fue un escándalo. Y, aparte, el personaje también está como en un pequeño limbo, porque las historias creo que están en unos derechos y la imagen está en otro. Desgraciadamente así es. Exacto, todos estos personajes de la industria clásica están, como bien dicen, en este como limbo, en el que, de pronto, es difícil alcanzarlos. Y, si uno los alcanza, de pronto, también son prohibitivos, pueden ser muy caros. Y, este, y eso puede ser un problema, porque, pues, si quisiéramos traerlo más posible. Entonces, ahorita ha sido más este como compilatorio del cómic independiente de los noventas y dos mil. Pero, ¿es que el cómic mexicano en el siglo XXI es independiente o no es? Sí, sí. Es autopublicado y es hecho a nivel fundamentalmente artesanal. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Y, bueno, malo como puede ser, porque quizás no tiene el alcance que quisiéramos, también hace más fácil, de pronto, acercarse a los autores. Así es. Y ahí es más fácil, de pronto, llegar con, oye, ¿podríamos usar tu personaje? Bueno, sí. Sí. Y adelante, ¿no? Gustavo, tenerte en Santos Comics es sencillamente un subidón. Muchas gracias por divulgar a la historieta mexicana en otros medios. ¿Dónde vamos a ver lo que implica Combate Monero? ¿Estás en redes sociales? Sí. Ahorita la red social principal que estamos manejando es Facebook. Entonces, estamos como facebook.com diagonal Combate Monero. Y ahí estamos bastante activos, subiendo todo y comentando todos. Afortunadamente, tenemos una fanaticada que ha estado también muy atenta. Entonces, ahí subimos fotos, videos, de qué es lo que va a ir saliendo. Nos dan mucha retroalimentación. Ahí pueden encontrarnos, hasta mandarnos mensajes. Pues, vamos a estar en comunicación y nada más saca a usted un proyecto nuevo y va a tener que venir a Santos Comics para presentarlo. Muchísimas gracias, claro que sí. No, muy al contrario. Gracias a ti por venir. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Santos Comics, el programa de Rompeviento TV, donde le damos lustre a los ilustres diseñadores de videojuegos nacionales. Gracias, gracias. Gracias.